Un venezolano y dos menores de edad eran las personas que habían sido reclutadas por un hombre proveniente del municipio de Chigorodó, o por lo menos así lo han señalado las autoridades. El ciudadano tendría vínculos con el Clan del Golfo y habría quedado en evidencia por denuncias de la comunidad rural. En coordinación con la Policía Nacional, la CIPOL y el personal del Ejército Nacional, realizamos una operación, se podría llamar así, donde capturamos a cuatro personas, entre ellas dos adolescentes. Estas personas fueron capturadas por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones. Tenemos conocimiento que al parecer hacían parte del Clan del Golfo y que estaban reclutando a algunas personas para que hicieran parte de este grupo. Cuatro capturas, el decomiso de un revólver calibre 32 y un ametrallador hechiza calibre 7.62, es lo que deja este operativo realizado el pasado 17. Los capturados y el armamento decomisado fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Darles agradecimientos a estas personas que se han acercado a la institución y que han confiado en el comodante para que se lleguen a felicitarme con estos resultados y que se den prueba de la seguridad tanto de la zona urbana como de la zona rural. A través de la inteligencia de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional se lograron realizar nuevas operaciones en zona rural, las cuales permitieron la destrucción de dos laboratorios utilizados para el presoizamiento de base de cocaína.